Apple le ha confirmado a un periódico estadounidense que se viene la próxima actualización de iOS Pero no, no será iOS 16.1, sino será otra que llegará la siguiente semana Y ahora que te digo esto, una de las grandes incógnitas es ¿Qué es lo que arreglará esta nueva actualización? Que seguramente será iOS 16.0.2 La respuesta es que podría arreglar muchísimos problemas que ya vemos actualmente con iOS 16 No sé, tal vez la batería, tal vez el calentamiento, tal vez que algunas aplicaciones como la de la cámara se traban Lo más probable es que muchos de esos errores sí Pero eso no lo sabemos el día de hoy Lo que sí sabemos es que se centrará en arreglar tres principales problemas Número 1, copiar y pegar Justamente uno de los muchos problemones que ha habido con iOS 16 Es que ahora cuando tú copias cualquier texto o cualquier imagen, lo que sea de una aplicación Y luego te vas a otra, siempre te sale un mensaje ahí de Esta cosa se copió de otra aplicación, ¿te gustaría pegarla? Y ya le pones permitir pegar Y te vas a otra aplicación Esta cosa se copió de otra aplicación, ¿te gustaría pegarla? Y le tienes que poner permitir Te vas a otra Y esas notificaciones están horribles porque te salen cada vez que quieres pegar algún elemento Apple lo sabe, lo ha confirmado Es un dolor de cabeza súper mega molesto que te aparezcan tantas notificaciones de ¿Quieres permitir que se pegue esto o no? Así que esto será algo que se arregle en esta próxima actualización Número 2, el tambaleo de la cámara Justamente más al ratito, en unas cuantas horas, te voy a subir otro video acerca de los problemones que tiene el nuevo iPhone 14 Pro Pues justamente uno de esos problemas que es el de la cámara que se tambalea cuando tú abres TikTok Cuando abres Instagram o cuando abres Snapchat Se corregirá con esta nueva actualización Y número 3, el congelamiento Justamente otro problema del iPhone 14 Y es que cuando tú inicias a hacer la configuración de traspaso de tu iPhone antiguo a tu nuevo iPhone 14 A veces se congela Y al final ni se completa la transferencia de datos No puedes pasar nada del viejito al nuevo Y lo que tienes que hacer es un reinicio forzoso para que ahora sí otra vez puedas intentar hacerlo Y si se traba, otra vez reinicio Y si se traba, otra vez reinicio Esto se corregirá con la nueva versión que saldrá la próxima semana Y estas son las 3 cosas que se corregirán que sabemos de manera completamente oficial El día de hoy Apple se lo ha dicho al Wall Street Journal Un periódico super conocido y super famoso Y también le dijo que esta actualización saldrá la próxima semana ya Así que aquí la gran cuestión es Si todavía no actualizas a iOS 16 Porque te da miedo que tenga un montón de errores Como lo has visto en Twitter, en Instagram, en TikTok Por todos lados Lo que yo te diría es pues mejor espera que salga esta nueva actualización Que probablemente y estoy segurísimo Que será iOS 16.0.2 De que corregirá errores Aparte de los que te acabo de decir Seguramente lo hará Y ponmelo por acá abajo en los comentarios Que otro error te gustaría que corrigiera esta nueva actualización de Apple Finalmente suscríbete al canal por acá de este lado Si quieres seguir recibiendo estos chismes de Apple al instante Llegan a mí, te los comparto Llegan a mí, video rápido Para ti, lo que sea Yo soy Manu De iManu FX Que vivan las actualizaciones Que corrigen errores Que no queremos Ojalá traiga mejor batería Vamos a ver Vamos a ver Gracias.